Papá Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Decepcionado estoy, pero que decepcionado estoy Traigan más trago que quiero beber ¡Salud! Por mi mala suerte Decepcionado estoy, pero que decepcionado estoy Traigan más trago que quiero beber ¡Salud! Por mi mala suerte ¡Fuerza, quiquinchos! ¡Fuerza, quiquinchos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Soy pobre, no tengo a nadie, ni que me recuerde ni llore por mí Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Solo el cariño de un perro que me espera triste por ser leal Decepcionado estoy, pero que decepcionado estoy Traigan más trago que quiero beber ¡Salud! Por mi mala suerte Decepcionado estoy, pero que decepcionado estoy Traigan más trago que quiero beber ¡Salud! Por mi mala suerte Dececionado estoy, pero que decepcionado estoy Pega más tragos que quiero beber Por mi mala suerte, por mi mala suerte Por mi mala suerte, por mi mala suerte Por mi mala suerte